...faltan más de media hora para el inicio de la celebración... ...y el cenáculo está ya lleno de gente... ...fieles de todo el mundo ensayan los cantos... ...a la espera de la llegada del custodio... ...es una de las muchas tradiciones del jueves santo... ...consumado en el lugar donde tuvo lugar la última cena... ...el cenáculo fue arrebatado en 1551 por los turcos a los franciscanos... ...que eran sus guardianes desde 1333... ...declarado propiedad de ausentes según la legislación israelí... ...desde 1948 el cenáculo está en manos del Ministerio de Asuntos Religiosos... ...que lo identificó según una antigua tradición judía... ...como el lugar de la tumba de David... ...a los franciscanos se les concedió la facultad de celebrar dos veces... ...en todo el año litúrgico... ...una de ellas es precisamente el jueves santo... ...el padre Pitzabala hizo su entrada junto a algunos frailes... ...y en un clima de recogimiento... ...fueron reviviendo los últimos acontecimientos de la vida de Jesús... ...como recordó el padre Artemio antes de su llegada. La lectura de los episodios evangélicos que se sucedieron en esa noche... ...se alternan con los cantos y las plegarias de los fieles... ...una multitud en silencio... ...grita sobre la última cena... ...sobre la institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies... ...mientras, el custodio repite precisamente este gesto... ...el padre Pitzabala lava los pies a diez niños de la parroquia de San Salvador... ...como Jesús hizo con sus apóstoles. Antes de la bendición... ...todos los fieles recitan el Padre Nuestro en su propia lengua... ...en señal de unidad con la Iglesia Universal. Y después de esta oración recogida... ...la peregrinación prosigue... ...hacia la Iglesia de Santiago... ...en el corazón del barrio armenio... ...donde, según la tradición... ...tuvo lugar el martirio de Santiago el Mayor. ¡Gracias!